El nombre de mi compañero Luis Fernando González Nuestro proyecto de grado se denomina Determinación de la huella del recurso hídrico de la Universidad de Inceso Para enfocarnos un poco en lo que consiste la huella hídrica Se define como el volumen de agua necesaria para la elaboración de productos y la prestación de servicios consumidos por un país, una organización o una persona En nuestro caso específico, el objeto de estudio es la Universidad de Inceso Objetivo general del proyecto Diseñar un modelo para el cálculo de la huella ecológica en instituciones educativas de nivel superior bajo la metodología del caso de la Universidad de Inceso Objetivo del proyecto Proponer una metodología que permita calcular la huella del recurso hídrico de la Universidad de Inceso Bueno, entonces, para mostrarles qué se hizo y cómo llevamos a cabo la base del proyecto Empezaremos a mostrarles nuestro objetivo específico Nuestro objetivo específico número uno fue realizar actualizaciones bibliográficas de manera continua Esto como dijimos, revisando autores, revisando fuentes que nos permitieran conocer acerca del tema y se hablaron sobre él Y pues consulta a expertos de esta parte fue más basada en reuniones con la profesora de Gado La profesora Tori, que es la que más sabe el tema, pues en la institución Objetivo específico número dos Conocer el estado actual de la distribución y uso del recurso hídrico de la Universidad de Inceso Para este objetivo, ¿qué hicimos? Realizamos una reunión con las personas encargadas del manejo de aguas dentro de la Universidad de Inceso Se les explicó los objetivos del proyecto y el alcance del proyecto Para que lo entendieran, se hizo una lluvia de ideas y de ahí se delegaron dos personas encargadas que por su experiencia y tiempo en la universidad, más de 10 años conocían, conocen muy bien el proceso de las aguas de la universidad ¿Qué obtuvimos? Documentamos todos los procesos del manejo de aguas de la universidad Hay que tener en cuenta que no había ningún proceso documentado O sea, se sabe por práctica, pero no estaba escrito Y realizamos una serie de documentación gráfica y documentación escrita En la gráfica, por ejemplo, aquí vemos el mapa de motobombas grifos Observamos los números 1 y 2 Estas dos motobombas mueven los grifos que están en color pinotinto Y la motobomba 3 que está cerca de las canchas de tenis Mueven los grifos que están en morado para las canchas de tenis, para riesgo de canchas Aquí vemos mapas de motobombas y expersores La misma explicación Y aquí vemos el mapa de captación de agua A través de tuberías subterráneas Una vez hecho la documentación y hecho todo el proceso de conocer cómo se manejan las aguas Encontramos la siguiente división En la universidad de Icesi existen dos tipos de agua Aguas de consumo y aguas residuales que son las generadas por ese consumo En las aguas de consumo las dividimos en dos Agua apta para consumo humano, que es el agua potable Que se trata en la planta de la universidad Y agua para riego, que es extraída de la quebrada a través de motobombas Cada una de esas aguas, de esas divisiones Tiene unas actividades que son las que consumen el recurso hídrico dentro de la universidad Para agua potable tenemos las fuentes Las fuentes que están en la entrada de la torre principal La que está frente a la biblioteca Los aires acondicionados Los chiles de aire acondicionados Limpieza de pisos con trapeador Y consumo humano, que serían aguas negras y grises de los baños Para aguas de riego, serían riego de jardines o zonas verdes Que se hace a través de grifos con manguera o a través de aspersores Canchas de riego y canchas deportivas Lavado de automóviles, que se hace con agua para riego Y limpieza de instalaciones, pisos, fachadas y ventanas Ok, entonces pasamos a nuestro presupuesto número 3 Que es recopilar la información necesaria Relacionada con el consumo de recursos hídricos dentro de la universidad Entonces a partir del cuadro que anteriormente he visto Y habiendo identificado cada una de las actividades que demandaban el recurso Nosotros empezamos ya un trabajo de campo de levantar los datos Que hacen alusión al consumo ¿En qué nos enfocamos? Por ejemplo, en este caso de las fuentes Fuimos a las fuentes, realizamos una medición de las fuentes Para encontrar el volumen exacto O el volumen que se encuentra dentro de las cuales Además de encontrar el volumen Le preguntamos a las personas descargadas ¿Cuál era su tratamiento? ¿Cuál era la mantenimiento? Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Por ejemplo, la fuente número 3 Que es la fuente que se encuentra frente a la universidad Que tiene un volumen de 4 Pues ahí encuentran el volumen El mantenimiento es mensual Y se realiza a los meses Esta agua es potable Esta agua es alta para consumo humano Se usa esta agua porque el agua tiene la quebrada Presenta alimentación Lo que hace que el agua presente un aspecto un poco suyo Lo que no le gustó a la universidad Entonces, por ejemplo, podemos ver que Se descono en aguas de la fuente Se utilizan 28 metros cúbicos en el cual Estas, pues iguales a los chiles De aires que encontramos 324 metros cúbicos al mes La limpieza de los chiles Consumo totalmente a 354 metros cúbicos 254 metros cúbicos Esta parte de consumo humano Podemos ver que es bastante grande Que son aproximadamente 2145 metros cúbicos de agua al mes Que utiliza la universidad Todos estos cuatro datos que les acabo de presentar Pasen a la primera parte de agua Que habla de consumo Después pasamos Seguimos nuestro trabajo americano Por la segunda línea Que fue el agua de arries Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver Una tabla de resumen Que muestra el consumo De arriesgo de arriesgo de arriesgo de arriesgo de arriesgo Entonces, por lo que ustedes vean Como un área verde Tiene acceso O por manguera O por asentores Estos son los dos mecanismos Que se utilizan para Para hidratar Y la necesidad de hidratar Sus sectores El riego de cancha deportiva Igual con la botobomba Que vieron en el principio La botobomba 3 Que es una manguera Que permite el riego Más que todo De la cancha de tenis Que demanda una cantidad de agua Bastante de baja El lavado de vehículos Fue un tema interesante Para nosotros Pues pensamos que ellos Requerían Más agua de la necesidad Pues Pues fue una de las cosas Interesantes Que encontramos en el proyecto Porque al final Vemos que el riego Comparado con el volumen De agua que utiliza La universidad Referencia a otras actividades Entonces pues Cuando uno se enfrentó Al proyecto Pensamos que se va a ser Una de las memoras Pero pues Pensando más A que a recursos humanos Son personas Que están haciendo Su trabajo Y realmente No significa No va a costar mucho En ese La huella total Igual las ingresas De las instalaciones Esto hace relación De ingresas De los cargos Igual también Hablamos con las personas De cargas Cuanto gastan Entonces por eso Que viene a dar Ese valor El objetivo específico Número 4 Estimar E interpretar Con los datos recopilados La huella De recurso hídrico De la universidad Con los volúmenes De cada actividad Que ya les explicó Luis Fernando Hicimos una tabla Estas tablas Son dinámicas Uno entra Los datos Y ellas cambian Hicimos la tabla Bueno pues Aclaración Hicimos las tablas Encontramos Una huella Hídrica mensual De 4.751 metros cúbicos De consumo de agua Ahí está el resumen El volumen Utilizado En cada una De las actividades En esta torta Observamos Los porcentajes De cada actividad Frente al consumo total Vemos que el consumo humano Lo que son aguas Negras y grises Ocupan el 47% Casi la mitad Del consumo total Y el riesgo De jardines Y el riesgo De canchas Son el segundo Y el tercer La tercera actividad Que más consume Agua dentro De la universidad Bueno entonces Eso es un dato Que por si solo No habla O de pronto No se logra entender Entonces les voy a dar Unos datos Como para que logren Dimensionar La cantidad de agua Que realmente Está demandando La universidad Una de cada 6 personas En el mundo Carece de agua Pues de acceso A agua potable En ese momento Es decir Un billón de personas Para evitar Probablemente Una persona Necesita de 2 litros De agua al día Para estar hidratada 4.000 De estas personas Podrían vivir Un mes completo Con la cantidad De agua potable Que utiliza La universidad Y eso es Una pequeña población Una familia Colombiana Con ello De 4 personas Necesita 29 metros Públicos al mes Para satisfacer Sus necesidades Lavar Limpiar Cocinar Todas estas actividades Con el consumo De agua De 2 manos De 32 familias Que podían ver Derenciadas En un mes Con el agua Que se sube Entonces Como para que Estos son 4.600 toneladas De agua Para que tengan Un mejor Residenciado Entonces Después de haber Realizado eso Nuestro objetivo Número 5 Fue elaborar Un documento Que resume Al proceso De la elaboración De la herramienta Metodológica Para el carácter De la huella De recurso Hídrico De la universidad De Este es un documento Escrito en prosa Que le va a permitir A la persona Que lo lea Entenderlo Lo va a Es un documento Muy amigable Que le está mostrando Las cómulas Que él necesita Para encontrar Cada uno De los valores Que nosotros Hablamos Antes Los medios Esto es un cuadro De su mente Un poco más Visual Una imagen Que le va a permitir A la persona Que se acerca Al documento Conocer un poco Esto es como La etapa Proyectos Definición Alcance Y todas esas partes Definición De objetivos Reuniones Con el perfil Revisiones bibliográficas Y ya se pasa Un trabajo Al campo Se vienen Las dos aguas Que hace cada una De las actividades Esto puede ser De manera simultánea Porque unos datos Se demoran Más De encontrar Que otros Después se pasa La parte de estimación Se encuentra La huella Y pues se pasa A una última etapa De interpretación De análisis Las recomendaciones Que planteamos Observando Las formas De llevarse a cabo Los procesos En los edificios A y B Los grifos No son ahorradores Y vemos Que la gente Los deja abiertos Y en algunas ocasiones Se van Y queda regando el agua Posibilidad De construir Una petar Habría que pensarlo Para el tratamiento De las aguas De las regiones De la universidad Y de esta forma Poder reutilizarla Colocarle Pistolas De riego A las mangueras Las mangueras riegan Sin pistola No tienen control Elaborar Un manual Para estandarizar Y controlar Los procesos De riego Ellos lo hacen Como creen Que es correcto No tienen Unos procesos Estandarizados Realizar Un estudio De suelos Que permite Encontrar La cantidad Exacta De agua Prequerida Para tal fin Sistema De recolección De aguas Lluvias Para utilizarla Dentro de los procesos En búsqueda Continua De tecnología De riego Que disminuya El consumo Disminuir Tiempo De riegos Para evitar Pérdidas Por evaporación Generalmente Se generan Charcos Y ahí ya Digamos Se satura Entonces Se pierde agua Darles las fuentes Tratamiento de piscina Las fuentes Como lo dijo Mi compañero Se están cambiando Desde al mes Si se le da Un tratamiento De piscina Se puede cambiar Hasta en un año Y eso es agua potable Que se está utilizando En este proceso Para eso Sería adquirir Un aspirador Apropiada Que permita Retirar La sedimentación Y darle El tratamiento De cloro Respectivo Evitar El sistema De refrigeración Cuando la temperatura Ambiente Se baja Generalmente En las épocas De lluvia Que son Abril Mayo Y octubre Noviembre Bueno Ya vamos a pasar A la parte De conclusiones Del proyecto Que se aborda Una metodología Propia Resultado De la investigación Y el desarrollo Del proyecto La herramienta Metodológica Es dinámica Lo que permite Que se le adicione A la información En el futuro Se le permite En el futuro Cuando se le adicen Cambios Y ya las últimas Son La correcta implementación De la herramienta Metodológica Puede ser En los servicios Para la identidad Que lo haga El análisis De las actividades Que utilizan Aguas De los datos Contundentes En cuanto a los Consumos de recursos En toda identidad Un consumo Excesivo de agua Y una falta De políticas Por parte de la institución Para el manejo De los recursos ¿Alguien? 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 Armando ¿Cómo lo vemos El análisis de agua? Las conclusiones de agua ¿Alguien? Las primeras conclusiones No No ¿Recomendaciones? No, no 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 ¿Tienen alguna Algún manejo De la información Como ¿Esos consumos ¿Qué porcentajes Esos es el total? Ah Ah ¿Han acumulado? Es la troca ¿Y tienen un paleto Por ejemplo? No 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 ¿De dónde sale la conclusión Contundente Como usted dice Porque como nosotros Nos acercamos A toda la investigación Nosotros vemos Que pueden existir Un ahorro de recursos En la implementación Pues Eso ya queda Por parte de la universidad De las mejoras Que nosotros Estamos proponiendo De las recomendaciones Se hace un mal uso De los recursos A veces Se 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 generan desperdicios Entonces Hay un exceso de consumo Que puede ser disminuido Que puede ser bajado A un nivel Mucho menor Y se genera Digamos Una conciencia Frente a eso ¿Cuál es el referente? ¿Cuál es el benchmark? O sea ¿Cuál debería ser El consumo De una universidad? Por ejemplo ¿Ustedes Llevaran Estas bases Por ejemplo A consumo per cápito Teniendo en cuenta La población flotante La universidad Volvemos a lo que dicen Ustedes de contexto Ok Le dice que Una familia Igual Eso fue más o menos Para referencia Ok Pero eso me parece Que es el referente Que tiene Sí Entonces por ejemplo Dice 4500 personas Podrían vivir Un mes completo Con la cantidad De agua potable Que se ubica En la universidad Dice ¿En qué periodo? En un mes ¿Cuánto de la población flotante Dice ¿Entonces dónde está El exceso? Porque esto es para Hidratación Es que no se está dedicando Simplemente Para el derecho O sea La población flotante Dice No sé cuántos son los casos Que son los 4.000 estudiantes 4.500 estudiantes Sí, pero es que Aquí lo que estoy haciendo Es para vivir saludablemente Esa hidratación Aquí las personas No están haciendo Esa cantidad de agua Para ese fin Si se dedicará el agua Que la universidad consume Para ese fin Lo existirá un exceso Pues Esto es para la hidratación De la persona ¿Tú eres bien? ¿El consumo total De la universidad Es el equivalente Con lo que se hidratan 4.500 personas No hay un referente Eso Ahí tienes En la tercera Una familia colombiana Promedio Está con formato Para el financiero Ahí uno saca De los datos De daño De los datos Sí Mentales Y no van a ser cúbicos Al menos Eso implica Al menos 7.25 Por persona Y lo comparamos Con los dos litros De agua Que puede ser De la población Tan sensuosa Como Y eso Para que no Es una niña Lava ropa Y todo Entonces ahí Como que comparación Sería El Yo tengo 25 Artigos Y Tienen En su Adiós Ok ¿Y cuál es el referente? ¿El referente? ¿Ustedes animados? Claro Porque se puede mejorar Pero Pero Yo dije Que es Que es Con un Erescesivo Bueno Definir Es el Erescesivo Engrinó un versátil Con un referente Un referente Cuantitativo Con un Un referente ¿Cuál debería ser el consumo Per cápita? ¿Debido a la población De la universidad? ¿Cuánto debería ser? ¿En cuánto estamos? ¿A cuánto? ¿Qué meta? ¿A qué meta deberíamos llegar? Si hay universidades Que se distinguen Que se distinguen Por una huella ¿Cierto? De agua Prudente O que son ejemplos En el sitio ¿Cuál es ese Enchmark al que deberíamos llegar? Si Ustedes ven Simplemente perciben Que hay unos Contumos Que están muy altos Pero debería Protegarse Contra ¿Haga la meta? Ponerlo per cápita Y comparado con Universidad ¿Vale? ¿Pregunta? ¿Dónde va a ser? Ah, pregunta La primera es No, no sé No, pero ¿Qué consumo El cine Está completamente Judo Que el consumo El consumo Real Nosotros hablamos Con las personas Que son las encargadas De alimentar Todo el proceso De hacer el mantenimiento Este da Uno de los Ingenieros Que no Lo de los Ingenieros Que se encargó De la entrada De la acción De el sistema Esa es la persona Experta Que nos dice Dado Esa es la referencia Que nosotros tenemos ¿No les inquieta Que se encargó De litros por mes Para empiezar A la universidad? No Lo que pasa Es que es un sistema Cerrado 50% anual 40% En sistema abierto Y 10% En sistema cerrado Entonces sería 29 metros cúbicos Al mes Y una Y una Sombra Preguntas ¿El sistema Contraincendio Usted lo Contrainclar ¿Qué es lo que pasa Con el sistema Contraincendio Está contaminado Desde la torre Entonces Es un sistema Que se mantiene Presunchado Que todas las Tuberías Tienen agua Y que todo Están en emergencia Sería activado Pero ahí Pero ahí Tienen Drenado No Pues lo que nosotros Hablamos Es una persona Que acaba de eso Es que normalmente Eso no sucede ¿Qué sucede? Tendría que repararse Y reponerse en agua Tercida Durante esta Durante esta Cuando hay inocencia Cuando hay inocencia Cuando hay inocencia Tienen que cerrar ese sector Drenar Y tapotar algo Reparar O volver a llenar Digamos Está contemplado Dentro del Agua potable Dentro del medidor El dato que Estás diciendo Ya está dentro Del medidor Está dentro De la huella No lo tomamos En cuenta Por lo que Este dijo Pero está contemplado Por el medidor Pues está dentro Del consumo Es una forma Que le permite A la universidad Saber Hace el asunto De personas Posibles A futuro Cuál va a ser El impacto De estas cuantificaciones Pero La información Que ustedes Han desarrollado Sería Es muy importante Que ustedes Están Segurándose Que existieran Para poder Porque si no De alguna manera Todo este trabajo Tiene el hecho De pasar Allí Y para Tienes De pobreza No aprovechar A futuro Para considerar Que es un alto Un impacto ¿Se ha tenido Un poquito? ¿Se ha tenido En cuenta? Muchas gracias ¿Eso? ¿Preguntas? ¿Señora? Aplausos Gracias.